El barrio Santo Domingo Sabio camina sobre su historia y esa historia la plasma en sus paredes, en estas paredes. De Moro Rojo a caminos de herradura que servían de tránsito, a los productos que traían los campesinos del oriente, se pasó a mediados del siglo pasado a una zona de invasión y refugio de miles de personas que huían de la violencia en el campo o llegaron atraídas por la industrialización de la ciudad. Ella, Doña Domitila, junto a otros invasores armaron su rancho en estas laderas. Ahora convertidas en uno de los barrios más icónicos del nororiente de Medellín. No solo por su transformación, sino por los procesos sociales, culturales y económicos que lo han marcado, muchos de ellos ceñidos a fenómenos de violencia y exclusión. Hace años, la Fundación TransArt asumió la tarea de volver sobre la historia y de dejar plasmado en estas paredes cómo se formó este territorio. En distintas modalidades culturales y artísticas, urbanas y escénicas, la Fundación trabaja con más de 300 jóvenes del sector. Pero la más visual que hace es este abanico de historias entremezcladas en las tres galerías del Museo Urbano de las Memorias. Es un museo construido sobre la memoria y sobre el aporte de muchos artistas locales, nacionales y extranjeros. Memoria que se ha enriquecido por medio de tres festivales anuales. Las galerías funcionan cada año alrededor de una temática. Para este año, la provocación de la temática son fotos viejas de álbum familiar. Y para ello, pues venimos desde la Fundación TransArt y desde el Museo Urbano de Memorias, desarrollando una investigación con los y con las doñas del barrio acerca de cuáles fueron los 10 personajes más relevantes e importantes de este territorio. Los desastres y las violencias también han marcado el territorio, como el derrumbe de parte de la montaña que, en 1974, se llevó 150 viviendas del sector. O como el conflicto urbano que cegó la vida de decenas de jóvenes. Del primero quedan algunas leyendas que se han heredado de los padres y abuelos. Y del segundo, este mural, hecho en 2004, en homenaje a las víctimas, en el marco de la desmovilización del bloque cacique Notibara de las AUC. Venimos haciendo como una reconstrucción histórica de estos dos sucesos y de 10 personajes que han construido, como Omitila, Seforita, Don Salomón y las Mulas, Ah, Omitila, la señora de atrás, Don Salomón y las Mulas, también Socorro Espina, que fue una líder sindicalista aquí del territorio. Santo Domingo está pintado sobre el esfuerzo de miles de obreros que, décadas atrás, y para llegar al filo de esta montaña, se montaban en un bus de escalera que iba rumbo a Guarno, aunque ahora lo hacen por medio del primer cable aéreo que funcionó en Colombia. Y también está pintado en sus muros. Son historias tristes y alegres, pero que muestran la resistencia y el amor por un pedazo de montaña que se hizo a pulso y con mucho trabajo. Esas historias quedarán impregnadas en 60 o 70 murales, si es que en julio, septiembre u octubre se puede hacer el cuarto festival. Que trasladará a la pared las fotos familiares de las doñas y los doños que pudieron arañar esta montaña. Pues para este año tenemos contemplado recibir alrededor de 50 artistas, ¿cierto? Realizar 50 y hacer una intervención en 50 murales. Pensándonos también una expansión de que se puedan realizar entre 60 y 70, ¿cierto? Dado a que a veces hacemos la provocación a artistas, pero sabemos que en la ciudad de Medellín se articulan muchos colectivos de arte urbano y escuelas de arte urbana que hacen parte de la ciudad. Más allá de Domitila, Santo Domingo, dejan cada fachada su testimonio de resistencia y coraje.